Hola Dio, mi negra bella, hoy que estás de cumpleaños aparte de felicitarte quiero desearte todas las bendiciones del mundo, que el señor te guíe y protege y que te ayude a conseguir todas tus metas con todo el éxito del mundo. Quiero decirte que me siento muy orgulloso de que me representes y que en tu pecho lleves a mi república dominicana, que ya para mi el team Dio eres nuestra ganadora y esta alegría que nos estás dando, nadie no la quitara. Muchas felicidades Dio, que el señor te bendiga hoy, mañana y siempre.